Muy buenas a todos, seguimos con Ashesis Creed En esta ocasión estamos al lado del tablón Porque quiero coger estas misoncillas Que bueno, pues las vamos a ir aceptando En una necesitan una especie de médico Una cura más bien En otra hay que ir... Bueno, recubrir unos suministros hundidos Que esta es una... Extra, por así decirlo Tenemos 18 horas para completarla Y esta que tenemos 24, pues bueno Una guerra sola de la ciudad y tenemos recursos Y bla 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 Entonces la movida estáis Están aquí cerca Vale Vale, aquí está la de la profecía Y poquito más Aquí se están moviendo los mercenarios Aquí tenemos al que tenemos que matar Y me gustaría antes de nada como La zona son estas dos partes Junto con esta Vale, me gustaría ir a donde el valle de Posidón Al Istmo de Posidón Y limpiar toda esta zona de aquí Que bueno Así ya solo nos quedará Meternos en el fregado este Y luego si ahí tenemos un poquito de tiempo Buscamos a ver si encontramos O que nos dice de la profecía Bueno, de hecho Si no me manda lejos Puedo preguntarle ya Ya que estamos al lado Venga Vamos Por cierto, tenemos que buscar Un barco atracado Que está custodiado por un perro ¿Y aquí hay perros? ¿No será este? Vale Y dice Mira los pies del mismo Ah no El sitio Ya había que buscar el sitio Donde ponía una X Pero no sé si está custodiado este por un perro Acá hay un cerdo más bien Más que un perro Y rollo X no veo, ¿no? No debe ser aquí Bueno, vamos a preguntar A ver qué nos cuentas He visto tu mensaje en el tablón ¿Qué está pasando? Hay un barco mercante Que ya debería haber atracado Los militares me consultaron Antes de zarpar Y los presagios eran buenos Debería estar bien ¿Y qué le ocurrió al barco? Bueno Dicen que lo hundió Alguien que se parecía mucho a ti Seguro que tenías tus motivos Pero nuestra infantería Necesita esos suministros Hundidos y rodeados de tiburones Oh, vale ¿Y me estás pidiendo que te lo consiga? No Quiero que caces a todas las bestias Vale ¿Me apunto? Vas a hacer un trabajo divino Caeré Vale, tengo que matar a cinco tiburones Vale Pues eso no es difícil Porque con el arco vimos que no lo cargábamos Pero amor Rápido no, lo siguiente Entonces Se mata cinco tiburones ¿Puedo coger esta barquita? A ver En un barcazo, ¿vale? Pero Pero mi pregunta es Bueno, mira Ya que estoy aquí subido Antes de irme a matar a algo Como tenemos tiempo de sobra para hacer esa misión Quiero hacer una cosa Vamos a buscar al perro que está Que está construyendo el barco Calma, calma Tiene que haber un barco Ahí andamos Ahí andamos A ver Hay que buscar a un perro Mis monstruos no están atracados También te lo digo Perro o algo Claro No hay perrito Vamos, vamos Venga, sí Que estaba pillando ahí un par de cosillas Hombre No te pagas impaciente Vale ¿Dónde está el perro custodiando el barco, tío? Chopa la olla con estas cosas, eh Vale, ya lo buscaremos Sin más Vale, vamos a ir a la zona que os he dicho desde un principio Vamos a empezar a ver Todo lo que tenemos por allí Vamos a limpiar aquella esquina Y completamos el resto de cosas que nos quedan Eso sí Necesito que des un poquito de vidilla Si le das ahí un poquito de rienda suelta al caballo Deja que se defogue un poquito, hombre No, ¿Ela? ¿Cómo que Ela? ¿Ela y te paras? Vamos, Manuela Deja de decirle Ela Vamos Vamos Ahí está, venga A corretear Pero ¿por qué haces? Haces cosas raras a veces Venga, sí que puede, va Venga, vamos Vamos ¿Cómo vamos, niño? ¿Cómo vamos? Increíble Increíble Vale, vamos a ver Que creo que nos hemos pasado, ¿no? Ah, esto, o sea Que esto pertenece Ah, que pertenece a Corintia ya Esta parte Anda, tócate las narices Pues si esta parte pertenece a Corintia No nos interesa meternos todavía Ok, 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 ok Nada, 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 nada Pues ahora Vámonos aquí Pues nada Mi gozo en un pozo, loco Si pertenece a Corintia No nos interesa Que estamos en otra zona Ahora mismo Centrémonos en los objetivos Objetivo pequeño O error pequeño Vamos Vamos, Sela Que nos estamos dando un paseo Por los bosques ¿Cómo se pone, eh? Oh, oh, oh Cuidadito, cuidadito ahí Oh, oh, oh Dame, dame un segundito Alguien ahí preso Ok Nuevo mercenario Ahí viene Se supone Vale ¿Ya? ¿Más? ¿No? ¿Todavía no? Madre mía, chaval Nivel 45 Nivel 18 Esta que flipas, ¿no? Y este es el nivel 9 Y caro el astuto O sea, nivel 45, loco ¿En serio? Madre mía Vamos Anda Cuidado No quiero que me sorprendan aquí Tú, 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 tú No me da tiempo a esconderlo Me ha pillado, ¿no? Me ha pillado Me ha pillado Venga, para adentro, crack Venga, ¿dónde vas? Vamos, niño Mega combo Surpresa Ojo, que da la pared No, 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 no No has encontrado ángulo para darme Vale, tú sí Sí, pues vas a pillar, hombre Necesito armar más potentes, ¿eh? Venga, vamos Vale, vamos a... A liberar Venga, dale, crack Sal de aquí Nada, hombre Tírami ya de aquí Vale Lo tenemos Listo Limpio What the fuck, loco Nivel 45 Ese mameluco de ahí O ese No me acuerdo cuál era ya Flipa ¿Sabes? Flipa Bueno, a ver He entrado ya en faena Icaro Icaro, ¿quién es? Icaro es ese Es que la... Uf, chaval ¿Dónde vas, loco? Por el precipicio Baja Vamos a bajar Esa es la buena Esa es la buena Vamos Vamos Por cierto No le he dicho al empezar Me puse la habilidad de curarme, ¿vale? Lo veis abajo a la izquierda La cuarta Porque es que, madre mía, ¿sabes? Dije, la necesito como si no es un mañana Tengo que acordarme de que la tengo Este es el campamento de Icaro Vale Ya ves, voy a matar esto Otro día Hoy, ¿no? Ven conmigo, ven Venga Ven conmigo, crack Ven solo tú Ven solo tú Venga Ven, sube conmigo Tiene que ser una lucha para igual Ahora, venga Sigue para arriba Tú solo, ¿eh? Tú solo Ahí, ahí, ahí No llames a nadie Que nos conocemos Venga Volvemos a empezar Ya te tengo Ya te tengo Ojo Vale, ya me tiene Sorpresa Uy, que me da Ala, ya está Espera, crack Vamos a probar contigo La nueva espada Ah, no Dagas de Icaro 141 Venga Estirón Vamos a probarla A ver ¿Cómo se hace esto? Vale Pura bastante Tú, fuera Ok Vamos, niño Chaval La da Como enchufa, ¿no? No Madre Ni tan mal Loco Con las dagas ¿Vale? Ala Vámonos para arriba Uy, que ya hemos hecho Aquí, esto lo tenemos que hacer Uf, uf, uf Icaro, échame un vistazo A ver lo que hay por aquí A ver Y poca cosa más, ¿no? Nivel 9 Eso que será un perro Vale, ese es nivel 45 Como hemos dicho Y el otro Nivel 18 Madre mía, chaval Como para afrentarte Algo de eso Flipas ¿Dónde estoy exactamente? Templo fortificado de Megara O sea, que estoy en su territorio Por así decirlo Es el territorio de ellos Lo que pasa es que Como he estado dominándolos Pues Han bajado bastante Lo que viene a ser la guardia Hay que tocar ¡Roba, roba! No nos ve nadie, ¿no? Pues eso Vale, hay que entrar ahí dentro Un poquito para abajo Un poquito para la izquierda Sube para arriba Aquí sí que no pueden detectar, ¿eh? Como me detecten aquí Estamos perdidísimos Rápido, roba el tesoro Que te quito Ni te muevas Murió rápido Seguro que fue No se me escapará Vale Me empiezan a gustar ya las habilidades ¿Ves? Venga Y ahora con las mismas Nos vamos Bueno, 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 bueno Pues ni tan mal, ¿no? Menudo asalto relápago, loco Nos cargamos a Almenda Reventamos ahí todo lo que podemos Nos hemos cargado a Almenda A cuatro soldados Hemos robado en el templo No se han enterado No se han enterado los élites Eso de la vida De la verno Y si os fijáis abajo a la derecha Megaride está totalmente desprotegido O debilitado, más bien Más que desprotegido ¡Fuu! Y los mercenarios ¿A cuáles hemos descubierto? De rango 7, ¿sabes? Flipas, colega Rango 7 Y cabrón de astuto Derrotado Sí señor Y en el inventario ¿Qué tenemos? A ver Daño de caza Vale Las grebas son 27 Estas son 29 daño de caza Me voy a quedar con estas de momento Porque la protección no es mucho más Y bueno, pues oye Crítico con salud al máximo Más 5% de daño de asesinato Nah Nos quedamos con ello de momento Vale, ni tan mal Y en las armas, las lagas Que no veas como enchufan, ¿sabes? Ok Vale, entonces La cosa es Uy, no me he llevado Bueno, porque está más abajo No pasa nada El cofre Pero no pasa nada, no pasa nada Vale Vamos a descubrir esta ubicación Vamos a ir un poquito rodeando por el lado izquierdo Y luego ya vamos a ir entrando hasta el fondo Mira, este quiere una recompensa por mí Es algo que me ha bajado la mía Una de dos Así que venga A ver, deja de trepar y salta Ahí Esa es la buena Vale Venga Vamos Como nos gusta a nosotros De roca en roca Esa es la buena Vale Tumba de Alcato 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 Vale Y el siguiente objetivo Si me sacas el mapa Me la tumba de Alcato Esta Está por aquí abajo ¿Verdad? Encuentra la estela antigua Uh Beto Jartano Loco Bueno Vamos a buscar la estela antigua Vale Esto es una sala En la que podemos llevarnos de todo Así como el que no quiere la cosa Pero no es lo que yo busco Nos hemos llevado de todo ahí Venga, vale A ver Vamos a ver Vale Pero aquí no hay ningún tipo de entrada, ¿no? Tendrá que haber una cueva O me imagino que es por aquí Y que por abajo Se pueda ver algo Vamos a verlo Se me va la voz Aquí no se puede meter nada ¿No me puedo hundir? Ahora Vale, vale Nada por allí Nada por allá Casa del líder Venga, muy bien Pues seguimos subiendo Bueno Casa del líder, loco Ese no es nadie Ojo que viene No puedo matarle No puedo asesinarle Loco No puedo asesinarle ¿Por qué? No me ha dejado asesinarle Bueno, no pasa nada A ver ¿Qué más tengo por aquí? Vale Tenemos la casa del líder Pero vamos Que esto ya está súper debilitado Con lo cual Representante de Magueri D Vale Tenemos para entregar Una misión aquí La de matar a Icaro Y lo otro es Vamos a venirnos aquí encima Y vamos a sincronizar con todo Y para ello Necesito Quitarme el centro de encima Sí, me encontrarás En otra vida Caraca Vale Ojo que esta hierba me tapa ¿Sabes? ¿Venís o no venís? ¿No venís? Pues me piro Venga Que voy a sincronizar esto Vale Deplo de Apolo ¿Y más encargos O lo mismo de antes? Ojo Aquí Aceptamos de todo Venga Va Misiones a porrillo A ver ¿Qué sobra un dracma? ¿Qué pides, muchacho? Eh, tú Alma bondadosa ¿Ayudas a un anciano A comprar algo de comer? No soy amable Bien tomado unos dramas No tengo bastantes dramas Tú también pareces bondadosa Alma también es bondadosa Estoy muy agradecido Forastera Dime ¿Cómo te llaman? Soy Cassandra Soy Cassandra ¿Y tú? Solo soy un mendigo Zarpé de Persia Para ver la belleza De la Hélade Hago muchas cosas, Persia Pero no puedo devolver la vista Ni querría que lo hicieras Mi ceguera Es una carga otorgada Por los dioses Y me corresponde llevarla ¿Entonces? Sé mis ojos De niño Un ateniense me contó Historias maravillosas De vuestro país Me encantaría volver A escucharlas Irías a ver Todos aquellos lugares Que no pude visitar Para contarme después El relato de tus aventuras ¿Qué dice, loco? Venga, se ve tus ojos Me has caído bien Narrar no se me da muy bien Pero Se ve tus ojos Sabía que había bondad en ti Has devuelto la felicidad A este viejo persa No me des las gracias ¿Qué lugares habrías querido ver? Ah Siempre me encantaron Los relatos de la crocorina De las estatuas De Zeus y Atenea De la percha Del pájaro blindado De Arcadia Y, por supuesto Del misterioso Monte Taigeto Vamos, que Quienes ir a todos lados, cabrón A ver La estatua de Zeus Sabemos dónde está Su gran rayo Estaba listo Para castigar A los cefalonios O eso me dijeron He visto la estatua de Zeus He visto cefalonia Desde la estatua de Zeus Dime ¿Sigue siendo un lugar Muy bello? Sí, la isla es preciosa Es pobre Pero está guay Zeus se ve el mar azotando Las playas blancas Y las montañas tintadas De verde Pero sus gentes Sufren por la guerra Ah Justo como me la describieron Al mismo tiempo Los dioses Bendicen la tierra Y maldicen al pueblo Vuestros dioses Son crueles Mis dios Te he contado Lo que recuerdo Ahora Háblame de ti ¿Qué hace aquí un persa? Persia y la Hélade Están condenados A ser polos opuestos Cuando aquí hay prosperidad Los persas sufren Y cuando estáis en guerra Entre vosotros ¿Los persas tienen paz? Así es Mi pueblo prosperó Tras el asesinato Del rey Jerjes Todos menos yo Un hombre intentó envenenarme Y así es como perdí la vista Huí y llegué aquí Vaya, vaya, vaya Entonces tu cabeza tiene precio Empiezo a interesarme Sí que lo tuvo Aunque ya no lo tiene Ahora Cuéntame otra historia Y te hablaré más de mi pasado A ver, la estatua de Atenea Hay muchas estatuas de Atenea ¿A cuál te refieres? A mi entender Solo hay una Su historia comienza así Cuando rodeamos las colinas Vimos la bulliciosa Atenas A nuestros pies Y Atenea por encima También mirándola Vale ¿Dónde está el Acrocorinto? El Acrocorinto No me lo digas Está en Corintia Bien pensado Es el templo más célebre de Afrodita La diosa de todas las trivialidades más placenteras de la vida Vale ¿Dónde está el monte Taigeto? Parece que conoces aquel lugar He oído hablar de su apetito Dicen que la montaña se alimenta del sufrimiento de los espartanos Así que la gente ofrece a sus hijos como sacrificio al dios de la montaña Eso No es exactamente así ¿Qué recuerdas del pájaro blindado de Arcadia? Hay un animal acorazado Que se asoma Desde la ladera que da al lago Estínfalo Y a los campos ondulados Que se extienden como olas de un mar dorado Por toda Arcadia Vale Muy bien Vale, vale, vale Ok Bueno, sincronización Venga, que no se nos olvide Que íbamos a sincronizar ¿Dónde...? Vale Ah, vale Ya me han dado el papiro Ok El que está comentando aquí la muchacha Yo estoy buscando A ver Vamos a irnos a las alturas Mira que levanto, ¿eh? ¿Cómo levanto ahí? ¡Ah! ¡Ah! Y aparezco ¡Madre mía! ¡Qué bonito! Ah, mira Desde aquí Perfecto Sube aquí Y sincronizamos Templo de Apolo Templo de Apolo Percepción de Ícaro aumentada ¡Muy bien! Lo tenemos Vale Entonces, ahora la cuestión es ¿Y desde aquí ¿A dónde nos vamos? Vale Tenemos el príncipe de Persia Casanas en otro Con un ciego persa Estaba en el mundo Bla, 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 bla Vale Un tal Nivel 7 Debilitado El líder se ha aislado de la ciudad Ok Pues podemos ir a por el líder, ¿no? Aquí tenemos a los espartanos Recompensa por un bandido Recompensa por un bandido Aquí tenemos una zona que explorar Vamos a por el crack este Vamos a por el lacrimoso Bueno, debido A cómo está su situación Se ha alejado Ahí lo tenemos Uy, ya me quitan menos por caída, ¿eh? Porque me lo brinco acabo de dar Oh, cuidado Ha aparecido una mujer Oh Mira cómo van a caballo Por cierto, hablando de caballo En marcha En marcha, como te llames Ahora hago que me despisto por aquí Sí, sí, pero baja Mira Ya ves Ya ves La que te acabo de dar, loco Vale, hay un viaje rápido En plan Venga, aquí todo rápido No, no Vale, vamos a marcar aquí Vamos a pillar el caballo Y vamos a ir volados Pero pasando por aquí ¿Dónde estás, caballo mío? Venga, vamos ¡Cabalga, Fobos! ¡Fobos, cabalga! ¡Cabalga, Fobos! Vamos a ver un sitio nuevo ¡Fobos! Y después a entregar Todas las misonzacas Que nos hemos puesto las pilas ¿Esto te ha gustado o qué? Ha sido un poco raro, eh También te lo digo Ahí, coge maderita Que para el barco necesitamos mucha Campamento militar Bueno, ahora sí Se me había quedado totalmente pillado el juego No pasa nada Sacamos otra vez a Ícaro Esa es la buena Venga, ahí empezamos aquí a ver todo Vale Lo tenemos Vale Ok Ojo, me ha parecido ver ahí a uno ¿O no? Otra vez, tío No me lo puedo creer Vale, vale Quitamos a Ícaro Quitamos a Ícaro ¡Uf! Casi se me vuelve a apetar Ese es el que había visto ¿Cómo que no hay excavatoria? Vas a flipar Mira Vamos Ojo Tío Bueno, bueno, bueno ¿A qué jugáis? A ver Venga, vale, 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 vale Vamos a ver Bueno Se me va a apetar ahora el juego otra vez Venga ¿A qué sois? ¿Tres? A ver Tú Para afuera Está la cosa Bien, ¿eh? Se pone todo Bueno, 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 bueno A ver, vamos a ver si nos ponemos claro ¿Ves? Esto sí Tú Fuera de aquí Para ese ataque Para ese ataque Esa es la buena Venga, ahí No, 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 no Ojo, que no le da Ojo, que se ha tomado una poción Se ha tomado una poción O es cosa mía Póngase en medio, caballo ¡Dios! ¡Dios! Venga, vamos Lo tenemos ¡Uf! Ojo, por debajo el caballo Se las corri, ¿no? ¡Vamos, hombre! ¡Vale, vale! ¡Sobrevivimos! Gracias a que podemos curarnos ¡Sí, señor! Esto ya es otra cosa, ¿eh? Esto ya es otra cosa, niño Venga, vamos para arriba A ver si no se me laguea más, tío Venga Que no ha sido fácil, ¿eh? No ha sido fácil ¡Uf! Vale Ya está Está el campamento limpio, ¿no? No queda nadie más Venga ¡Vamos, espartano! ¡Vamos, espartano! ¡Vamos, espartano! ¡Sal de aquí! ¡Vale! ¡Hasta luego! He sido un poco techo, ¿no? Me ha parecido a mí que ha sido un poco tenso ¡Ojo! 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 ¡Ay, que me quemo! ¡Ojo, que me quemo! Vale, ya está Lo tenemos, lo tenemos ¡Venga! Pues listo Campamento listo ¿Y ese? ¿Y ese a dónde va? O sea, si no hay nadie No se me peta Si viene un tío ¿Se peta? ¿Por qué vuelves, crack? Pero tú no sé ¿Qué te has ido corriendo Que te acabo de salvar? ¡Bueno! Ven aquí, caballo El fuego no está disponible Si estaba aquí al lado ¡Vale! Ven aquí Ven aquí, crack Venga, ahí lo tenemos Vale, entonces ahora Vale, vamos a ver Mercenarios ¿Qué tengo para ver? ¡Ojo! Vale, que hay uno Nivel 3 El de 45 Ok, ok Inventario 7, 8, 9 Vale 9, 9 Una de 8 Aquí no tenemos nada más Un queso A eso me pones el queso Vale Bueno, entonces La cosa es la siguiente Vamos a ver Vale, vamos a ver Este pequeño fuerte Y yo creo que lo vamos a dejar Por ahí, ¿no? Y luego ya En el próximo Entregamos esta misión Y vemos a ver Las siguientes Diburones espartanos Ok Son 24 horas Con lo cual va bien la cosa Ok Templo de Apolo El templo de Apolo no pone nada ¿No? No Ok Este son 24 horas 24 horas Vale, sin más Bueno, pues vamos a ver Vamos a darle aquí Un poquito de De temario a la principal Venga, a ver si no se me peta Si se me peta lo dejaré Si no Continuamos Vamos Venga ¿Qué pasa aquí? Uh, es esta la que salvamos Bueno, la que ayudamos Sí, no La salvamos Que estaba encerrada Pero bueno Pero bueno Caches aquí Casandra No te he visto desde que me llevaste a las ruinas de Odiseo Odessa ¿Aún te acuerdas? ¿Cómo olvidarlo? Me dijiste que viviera mi vida y me preocupara menos por la grandeza de los otros Parece que está siguiendo mi consejo Estoy obligada a cuidar de mi padre enfermo Así que no No he podido vivir la vida que me gustaría Vaya por Dios Es horrible Deja de quejarte Vaya, es horrible Hombre A ver ¿Qué es lo que quieres? Tranquila He venido a ayudarte ¿Qué necesitas? Unas hierbas del valle del rey Lelex Cerca de aquí Tengo que mezclarlas con un mejunje que venden en el mercado Hay un comerciante que me lo está guardando Tan enfermo está tu padre que no puedes ir tú misma Soy su única hija Prefiero estar cerca de él si su salud empeora ¿Qué enfermedad tiene tu padre? Solo sé que no se mejora Puede que el mejunje y las hierbas al menos le alivien el dolor Menudo carácter tiene una mujer esa también te digo ¿Qué pasará si se muere? Se muere Sus tierras pasarán a ser tuyas ¿No? Sí Pero aún así las vendería Por fin tendría un motivo para dejarlo todo y emprender mi aventura Como Odiseo ¿Qué relación tienes con Odiseo? Soy descendiente suya Y además llevo su nombre Pues eso ya lo sabíamos ¿No? Tú quédate con tu padre Volveré con las hierbas y el mejunje Ok Conseguir hierbas Conseguir mejunje En cuanto recoger hierba medicinal Hierba medicinal Y hierba medicinal Vale O sea que son estas tres Vale Vamos por una vaporeza Un cerdico Ahí me llevo Cuero blandito Bueno vamos a ver ¿Dónde está Phobos? Ven aquí Venga Vamos Phobos Que tenemos que coger plantas Una misión tranquila para variar Aunque veo que hoy no va a ser Bueno dado que esto me está yendo un poquito mal Y me está dando aquí lagazos y demás Creo que lo voy a dejar Píralo Otro lagazo ¿Pero en serio tío? Vale pues lo voy a dejar por aquí Voy a descansar un poquito Y en el próximo episodio Completaremos esta misión Le entregaremos las otras Y ya veremos que más Nos depara este futuro Adiós